Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que Ximena García, ex participante de la descarga, fue invitada en el día de hoy a Día a Día. La ex participante de la descarga reveló detalles inesperados para todos los seguidores del reality recientemente lanzado. Ximena contó que Santiago Cruz está muy exigente y que muchos se quedaron en el capítulo de ayer, que el tiempo no los ayudó mucho y eso no favoreció ya que cuando ella cantó sintió mucha presión y se puso muy nerviosa por lo duro que están siendo los jurados con los participantes. Que para Carolina Soto el jurado que está siendo más exigente con los participantes es Guzzi y es difícil pasar al segundo nivel con él, que según Marbel a Ximena le faltó conectarse con la canción y tenía que tener mucha conexión y nunca la tuvo. ¿Pero cree que fue por algo más habrá rosca en la descarga? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.